Soy arca, soy chaparra, soy gorda, soy flaca, todo el tiempo ese es el discurso. Entonces, la narrativa de la libertad de expresión tiene que tener y tiene que estar bien, bien determinada por el discurso. Hasta donde llega y se convierte en discurso de odio. Porque cuando nos convertimos en las zorras, en las putas, en las pendejas, en las amantes, cuando nos convertimos en eso, ya no están expresando, ya no hay libertad de expresión. Ya lo que hay un discurso de odio totalmente dirigido hacia nosotros, mi hermana me ha ayudado a poder documentar todo lo que hay alrededor, pues sí, de mí. Y es un discurso de odio constante, 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 y por eso es que decidimos entrarle de lleno. Porque hay casos donde se ha metido a la vida de nuestros hijos, que es la gran mayoría donde lo trastoca, donde ha se metido con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros hermanos, ponen en duda, bueno, hasta la paternidad de nuestros infantes. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que cuidar. Y por eso, cuando Edurne hace visible lo que ya todos sabíamos, pero de repente normalizamos y pensamos que teníamos que tragárnosla, porque era parte del ejercicio de la vida pública, hoy nos damos cuenta que no. Y además no es Edurne, es el mundo. Es la ONU, hablando ya de los temas, justamente platicábamos sobre esta nueva convención que hace la ONU sobre los ciberdelitos y el tratado que pone ya en la mesa para poder normal los delitos cibernéticos, porque están muy, muy a la deriva.